Este domingo comenzaba la temporada para el Club Deportivo Estepona en la segunda ref, con empate a dos en el marcador frente al Club Deportivo Leganés B. Aunque el Estepona necesita todavía cohesionar los fichajes hechos a última obra durante la temporada, los de Iván Ruiz, a pesar de ir por debajo en el marcador y la expulsión de Antonio Caballero en los últimos minutos de juego, no se achicaron y buscaron con ahínco el empate que llegó en un doblete del jugador cedido por la balona Manu Toledano, que en el minuto 67 y en el 94, dando así el empate al equipo esteponero. El próximo encuentro será el domingo a las 12 de la mañana en el Estadio Francisco Muñoz Pérez.